Nos enlazamos en este momento con mi compañera Rocío Carvente. Durante las primeras horas del día reportaron la presencia de una maleta en la zona del Boulevard Aeropuerto por Huejotzingo. Ella se trasladó hasta este punto y en estos momentos nos enlazamos para que nos comente de qué se trata. Rocío, muy buenos días. ¿Qué es lo que está pasando en este punto de Puebla? Así es, te saludo nuevamente esta vez con Noticias Lamentables. Y es que, como bien lo mencionas, los primeros reportes daban cuenta de la presencia de una maleta color rosa sobre el Boulevard Aeropuerto en los límites de Huejotzingo y Juan C. Bonilla. Lamentablemente, bueno, pues a la llegada de elementos municipales se confirmó el hallazgo de restos humanos al interior de esta maleta. Es por ello que, bueno, pues se reporta también a la Policía Estatal y a la Fiscalía General del Estado. Mismos que ya se dieron cita en este punto, al momento pues la zona está acordonada, ahí la tienes en pantalla. Es esta maleta que puedes ver al fondo y, bueno, pues al interior tiene bolsas negras que, a decir de algunas personas que transitaban por la zona, pues despedían un olor extraño. Por ello se da el aviso a los números de emergencias, así como llegan hasta este punto y se corrobora la presencia de estos restos humanos. Ahí lo tienes en pantalla. Estas son las diligencias que está realizando la Fiscalía General del Estado. Podemos ver que también, pues, se encuentra la circulación cerrada con sentido a Santa María Zacatepec. Es por ello que, bueno, pues se está realizando un poco de contraflujo que se está coordinando por parte de los elementos municipales. Hay un poco de tránsito lento en la zona derivado de estas diligencias. Sin embargo, bueno, pues el tránsito sí es fluido, sí hay paso, la circulación no se encuentra cerrada del todo. Y ahí lo tienes en pantalla. Esta es la movilización que se puede apreciar en estos momentos tras el hallazgo nuevamente de restos humanos aquí en Puebla. Muchas gracias, Rocío. Esto es a la altura de la incorporación a la autopista México-Puebla para que las personas se ubiquen un tanto y si es que van a pasar por esta zona lo hagan con mucha precaución, ¿verdad? Así es, efectivamente la recomendación tomar vías alternas y no ser muy pacientes porque sabemos que este tipo de diligencias pues se prolongan por bastante tiempo. La información al momento. Regreso contigo al estudio. Muy buenos días. Gracias, muy buenos días. Gracias por la información y estaremos atentos a la información que den a conocer las autoridades correspondientes.